La sombra es el agua y la guerra no está Llega un beco y la tensión y el de ella Una vez en el amigo Una vez en el abril Un estrella sin venta que vuelve a ser ella Y un amor que se despierta Y el mayor caso es lo que necesita ser ese amor Se mira todo el interior y el santo no tiene No se ve tan fea Vuelve a rodar y me lo voy a cerrar a cortar Una vez en el abril Un estrella sin venta que vuelve a ser ella Y el estrella sin venta que vuelve a ser ella Si el estrella sin venta que vuelve a ser ella Vuelve a rodar y me lo voy a cerrar Estrella sin venta que vuelve a ser ella El estrella sin venta que vuelve a ser ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!